Volver todo raro con silencio 2 Madre mía, pues si que tiene mierdas, ¿no? El cuchillo todo Todo navajero Si, que yo Venga, si Ya se ha despedido de nosotros como 2 o 3 veces, ¿sabes? Impulso No olvides tu indicador de visibilidad, Artyom Si no te mueves demasiado deprisa y evitas las luces, les costará más detectar tu presencia Si tampoco entiendas la libertad, podrían verte Ah, o sea, yo tengo que ir por aquí como un parquela Artyom, vienen dos Te cubriré desde arriba Ah, o sea, yo tengo que ir por aquí como un parquela Ah, estupendo, ¿verdad? ¿Qué munición tengo? No lo sé, pero tengo una gata guapa, tío Vale, ya esperé a que me diga algo la compi y me os cargo, ¿vale? No te da, ¿verdad? Ah, que hay otro más aquí, ¿dónde? Gracias Ah ¿Qué me estáis parando? De la torre, no me un carajo, tío Para arreglar Ah, madre mía Sellar Ah, otra vez ¿Qué me ha hecho, tío? Sé que mi persona es en medio lerdo, tío No lo entiendo, la verdad No 001 ahora, no entiendo Pues muy bien, la verdad Mantén A ver ¿Dónde viene ahora? ¿Qué munición tengo? Va a pesar Coño, no leo balas Si es que soy tonto Vale, supone que ahí arriba tengo a alguien Si me ha pegado un tiro Pensaba que era la cabeza y ya ha fallado Mírate Vale, tengo que ponerme para aquí, ¿verdad? Sí ¿Dónde está la mi amiga? O sea, mi pareja, mi mujer ¡Mujer! Vale, vamos a necesitar mucho sigilo Y a mí... Ah, no tengo que disparar Vale, no tengo que disparar Vale, pues... Full sigilo, corre que ven tú Está viendo para acá Joder, es que no los ve la cara, tío Se abrirá fuego de inmediato Contra toda persona no autorizada Queda prohibido el movimiento de civiles Hasta nuevo aviso Atención El sistema inhibidor vuelve a estar operativo Tío, si no me veis retrasado, ¿no? No creo que veo Sí, la idea es bastante mala, te lo digo ¡Pero cómo me han visto! No entiendo, la verdad Tengo que decir que la idea es muy mala O sea, de otras me he escapado ¿Eso qué es? Venga, me he quitado He pasado por delante de ellos a un metro No me han visto Paso súper escondido a tomar por saco Me ven en blanco Me ven en blanco, cojones Vamos a atacar a cuchillo No olvides mirar tu indicador de luz Si te acercas más Los distraeré mientras rescatas al viejo Te digo que he oído un ruido detrás de la puerta Ahí fuera no hay nadie, eso seguro Es la puerta al exterior Así que solo pueden ser los vigilantes ¿Y si son los atacantes? Entonces esos vigilantes se dieron un festín Y no tenemos de qué preocuparnos Vale, estoy entendiendo que es un juego de disparar poco Más sigilo que otra cosa ¿Qué ha pasado? ¿Se te ha caído o qué? Vale, le quitas munición, perfecto Entonces para su arma Se le quita, ¿verdad? Sí Vale Estoy cagado, tú ¿Qué ha pasado, amigos? Se te ha caído Hola ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bien No hay mucho tiempo antes de que vuelvan Voy a la locomotora O sea Hay cosas que no entiendo Si la verdad es que hacer todo ese ruido con los pies es perfecto Este hombre trabaja aquí con el tren Pero tanto rato persiguiéndole y encarcelándolo ¿Y hace seguido? Ok ¿Es un hombre? ¿Ah, sí? ¿Cojones? Madre mía ¿Pero y esto qué es? ¿Cojones? ¿Y mi amiga dónde está? No quiero decir nada Pero la IA es muy lamentable No, no Voy a coger esta arma Es lamentable Eh, pues deja de hacer ruido Que es que pareces un puto tren Loco Ah, está cerrado Aquí nada, ¿vale? No tenemos todo el día Hostia, chiquilla Para darle tú Madre mía ¿Qué pasa? Madre mía Pero Y está puesto en normal Pero esto ¿Qué es lo que es? Hostias Vaya desleteada Pero madre mía Está puesto en normal El segundo más Coño, hay cuatro dificultades Casi te robin O sea, y encima Esta tía Tira la mesa Me quedo yo mirándome Y en plan Digo, ¿qué haces, sabes? Espera un poquito a poco ¿Hay otro más? Levanta la cabeza, amigo Hola, hola No sé De recibir hostias Hostias, te lo cuido, loco Hostias O sea, yo tiro a tiro Y aquí la amiga Pegando tiros Como si íbamos Todo el monopolio De la munición, tío Tío, es que me han pegado Dos tiros Me han reventado, ¿eh? Una mierda, tío ¿Vamos a subir? No La cecita No pasa nada Ahora sí Ya está bien Ah, vale Estoy quedando un poco Con el culo Ojo, ¿eh? Que se va Que se va el tren Pero sube Ahora sí Ahora que se ha ido Pero, ¿estamos Esto va a correr ¿O...? Sí Aquí, ¿eh? Van a derribar La puerta Deberíais poneros Las máscaras Podría no estar bien chillado ¿Y él no? Ah, sí, él sí Ha hecho de la cabeza Hombre Que te voy a abrir con tiros Claro ¡Hostia, humo! Hacia otra ¿Qué demonios? Chicos, ¿qué estáis haciendo aquí? Menuda suerte Coronel, esto supone un consejo de guerra para todos Bien, escúchenme, silencio No puedo creerlo No puede ¡Hierda! ¿Entonces es cierto? ¿Trabajas para ellos? Qué fuerte me parece ¿Cómo acabasteis aquí? No importa No tenéis ni idea De dónde os habéis metido No tenemos alternativa La agencia no puede dejarlo pasar No No No, no pienso callarme ¿Para qué es ese inhibidor? ¿Por qué ocultan el hecho De que no solo sobrevivió Moscú? ¿Aquí? ¿En la moda? ¿Hay gente De otras ciudades Muertos ¡Silencio, todo el mundo! ¡Silencio, todo el mundo! ¡Silencio, todo el mundo! ¡Te lo contaré más tarde! ¡Todo! Abuelo ¿Cuál es la situación de la vía ahí fuera? La vía está bien Al menos hasta el kilómetro 100 ¿Hay algún lugar seguro Para parar? ¡Claro! Pero débo dos prisas Han llamado ya al crucero Caballeros Artyom y Ana Han cometido un gran error Y no pueden volver a Moscú La ley dice que en tiempos de guerra Deberían ser ejecutados Así que tengo que sacarlos De la ciudad Hasta que la cosa se calme Ustedes deberían quedarse Comandante Mis hombres no han tenido Nada que ver Con el malentendido No es decisión mía Y lo sabes Yo lucharé por ellos Pase lo que pase ¡Claro! Artyom y Ana Son de los nuestros La orden no abandona a nadie Ok Si no nos oye Que bien lo hará ¡Espartanos! Y lancen a estos Por la bordo Y a toda máquina Ven conmigo Artyom Tomemos el aire Es lo que soy ¡Tontos! ¡Qué alegría Que los chicos nos apoyaran! Parece que mi padre Tampoco les dijo nada Sobre todo esto Hemos pasado 20 años En el metro Creyendo Que la guerra Había reducido El mundo a cenizas Pero rodearon Moscú Con esos inhibidores Y no nos dimos cuenta ¡Qué astutos! Vale De momento El juego se resume En Hacemos algo Nos detienen Vienen los nuestros Nos salvan Hacemos algo Nos detienen Cojones Paren el motor De inmediato Y salgan Con las manos Sobre la cabeza Eso solo ha sido Una advertencia Si no obedecen Dispararemos a matar Joder Menudo brindaje Y mira todas Esas ¿Ya estás contento? ¿Es esto Lo que esperabas? ¿Qué culpa tiene él? Tú lo sabías todo Y a mí me dices ¡Mierda! ¡Tor! ¡Último aviso! ¡Paren el motor ahora mismo! ¡Oh, joder! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es solo un rasguño! Estamos con las máscaras Eso es Por fin sentido común Bien Reduzcan hasta parar Las granadas No rayarán Ni la pintura Así que ¿Qué tal Desde el interior? Sin explosivos A menos Que los pongamos Todos En su caldera Por favor Déjeme hacerlo Coronel Yo nombraré A los voluntarios Está guapa Fácil Los cascos Pues me toca a mí, ¿no? Fuera hablar, Dirtión Fuera hablar, amigo ¿Eres tú, Jacob? Sí Corta el rollo, Miller No hay ningún sitio A donde ir Nunca habéis estado aquí fuera Nosotros sí No pensábamos alejarnos Solo salir un poco de la ciudad Hasta que se calme la cosa Y habéis abierto fuego ¿Nos dejaréis pasar si paramos? Tengo que deteneros Y llevaros ante un tribunal Es mágico La cadena Los cargos a los que os enfrentáis ¿No? Deserción Traición ¿Me estás tomando el pelo? ¿Yo? ¿Un traidor? Dímelo tú ¿A dónde vais con ese tren, eh? ¿De paseo? No Solo hay una respuesta posible Os han comprado Y volvéis con vuestros abos ¿Entonces ya se ha dictado sentencia? Sin un juicio siquiera Déjate de gilipolleces ¿Qué lleváis? Mapas Planes defensivos ¿Quieres conseguir una jubilación? ¿Qué le ha pasado? Ah Planes Traición Os hemos servido Sin resistir Durante años Hemos derramado Nuestra sangre Por la causa Os habéis vendido Nos destruyeron Y vosotros Me he sido soldado Toda mi vida He dedicado mi vida A mi pueblo Mi nación Pero no pienso Hacer lo mismo Por unos parásitos Como vosotros No quiero exagerar Unos capuchos Nos han robado Mira Intentan escapar De vosotros Tengo que matar a esto No hace falta ¿No? Chucho ¿Qué me dispara, tío? Ay, que me han disparado Los míos Ah, no tengo balas Putas balas Cogete balas Collo Me disparan los míos Pero serán imbéciles Mátenos vida Ah, perdón No era ¿Te rinde? Bueno Pensaba que en Rusia Era más duro Pero bueno Ok, ok, ok Madre mía Chacho No me jodas ¿Estás dormido Ya están aquí No dispares No dispares Yo solo soy un follanero No voy con ellos Me obligaron Pero no dispares No dispares Por favor Espérate que voy yo ahora Madre mía Vaya hostia Y se ha pegado otro Yepa Aguanta O freno o aceleran Pero En serio Ok Que momento más incómodo ¿No? ¿Qué the fuck? Que momento más raro ¿Estás bien? Clicks de Moscú Para comprobar Nuestros contadores Geiger Todos están en verde Como si se hubieran puesto De acuerdo Pero nadie parece impresionado Por este hecho tan asombroso Los chicos están confundidos Sobre los siguientes pasos A seguir Y yo Solo espero respuestas Espero que el comandante En quien confiaba Hasta hace poco De forma incondicional Sea extremadamente convincente En su razonamiento Y tal cual Hubiera sido mucho mejor No sé A vernos quedarnos el tren ese Que estaba todo acarazado Lleno de armas No Que lo explotamos Por cierto Al lado de nuestro tren Y no pasa nada Perfecto Me encanta Y nos quedamos en esta tartaja de mierda Perfecto 108 ¿Por qué ponen? Ah bueno 108 creo Es aleatorio Estamos en una encrucijada Por así decirlo En la que todos nos preguntamos ¿Qué es lo siguiente? ¿A dónde vamos ahora? Este pan tú? Este pan tú Nos la debes Sí Será mejor que lo suelte de una vez La guerra no terminó ¿Qué quieres decir con que no terminó? La guerra de acabar La mayoría de nuestras ciudades están destruidas Y el resto del país está probablemente ocupado por el enemigo Para evitar nuevos ataques nucleares El alto mando escogió la única línea de acción viable Hacerse el muerto A fin de asegurar el silencio de radio Se creó el sistema del escudo Una red de inhibidores de radio Que cubrían Moscú y su periferia Para que ningún adicionado a la radio Quisiera que nos cayeran más bombas encima Al retransmitir sus lloriqueos Y es uno de esos inhibidores Lo que desactivaron dos de los aquí presentes ¿Por qué no nos lo contaste antes? Por ejemplo Antes de que Artyom saliera afuera Y recibiera toda esa radiación ¡No! Me informaron hace medio año Y dijeron que me matarían si me iba de la lengua Les dije a mis hombres Que estábamos asegurando una estación meteorológica Señor, con el debido respeto Si no podemos volver Tal vez deberíamos seguir adelante Tengo una idea, pero... Artyom, en lugar de seguir con esa actitud silenciosa de desaprobación Ve a comprobar la radio Ya deberíamos estar fuera del alcance de los inhibidores Así que esfuérzate al máximo Busca transmisiones del arca ¿Comprendes ya por qué somos traidores para el alto mando? Neutralizamos una estación inhibidora Disparamos a los huércoles Destruimos un tren Es que es verdad Si el otro no se calla ¿Cómo cojones voy a hacer esto? Ya no hay marcha atrás Lo que significa Que tenemos que seguir adelante ¿Estás tomando? ¿De qué estás hablando? Atención, atención Palabra del comité especial de restauración Desde el avance del proyecto arca No se callan, tío Para los que puedan oírme y que sigan siendo fieles a la causa Vayan al punto de encuentro Su ubicación es código 1811-79 Área 18-5 Repito Vayan al punto de encuentro Su ubicación es código 1811-79 Área 18-5 Solo si permanecemos juntos Superaremos todos y cada uno de los obstáculos Este es el objetivo Vaya, ¿esto es lo que tenías en mente? Sí, así que El proyecto arca es una ciudad subterránea Almacenes enormes, máquinas Los mejores expertos Es el cuartel general del alto mando Todos los líderes del país están aquí Ya han iniciado las labores de reconstrucción Les contaremos que Moscú sobrevivió Todo esto no ha sido en vano Todo emocionado, ¿eh? Todo, lo entienden Es el comienzo de una nueva vida Para los supervivientes Sí Bueno, por cierto ¿Hay mujeres solteras en ese lugar? Buena reacción Bueno, creo que este momento requiere un Tráigala a mí ¿Que traiga qué, coronel, señor? Eso que lleva en la cantimplora Se cree que estoy solo Ah, eso Un momentito Creía que mis oídos me estaban engañando ¿Qué tiene que ver los oídos con eso? Hasta los surales es largo Así que supongo que deberíamos ponernos cómodos Deberíamos al menos Bautizar este montón de chatarra, ¿eh? Ya es hora Llamémosla Ana y se acabó Vete al cuerno ¡Ven, femenina! Venga ¿Y qué tal Aurora? La diosa romana del amanecer Y el nombre del crucero ruso Que, bueno, ya sabéis Ese es me... No está mal, me gusta Un bonito nombre Suena bien ¿Qué crucero ruso? Nah, te lo contaré luego Parece que está definido ¡Brindadnos por la Aurora! Pues nada Ahí está Y no hables ¡Eh, Arción! Echemos un vistazo a ese mapa ¡Vale! Ya hemos tomado una ronda ¿Es suficiente? ¡Germak! ¡Avante a toda máquina! ¡Sí! ¡Creo toda máquina! Voy a retirar un poco Vaya, está bastante lejos Me pregunto ¿Cuánto tardaremos? Suena un poco malillas Las reacciones, también te digo Puedes continuar tu viaje O si queréis poniendo el tren Y en vez de eso Me he llevado un barazo De un puto mamarracho Y no sé Hemos vivido una conversación Súper extraña Sin sentido ninguno Que no nos va a avanzar Nada en la historia ¿Cuántos años bajo tierra? El aire de la superficie Parecía increíblemente fresco Embriagador Pero eso no fue Lo que provocó La euforia de la tripulación La transmisión Procedente del búnker Del gobierno en los Urales Dio por fin Un propósito definitivo A nuestro viaje Durante 20 años Creímos que ni el gobierno Ni el alto mando militar Habían sobrevivido Pero resulta Que siguen existiendo ¿Dónde estaban? Mientras nos devorábamos Unos a otros En el metro Tenemos muchas preguntas Que hacerles Cuando lleguemos a Yamantau Si llegamos Las ruinas de nuestro país Están bajo control enemigo Según Mille Y tendremos que luchar Para lograr nuestro objetivo Un pequeño equipo Contra los ejércitos De ocupación ¿Qué probabilidades Tenemos de conseguirlo? De obtener respuestas Se supone que Este es el narrador O somos nosotros ¿Vale? Porque habla como eso Habla en, no sé Segunda persona Como si Yo fuera este O sea, nos está contando estos La verdad Pero luego en el juego No hablo Porque, no sé Parece que cobraban Por palabras al hombre Madre mía Que extraño A ver Tom Deja de ser tan silencioso En plan Nadie se ha extrañado De que no haya dicho Una palabra Desde que hemos empezado No sé Y tal Se choca No piensa en otra cosa Como poder conseguir El perdón Volver al metro Y a su antigua vida La vida De la que tú Siempre has huido Y pensar Que yo nunca Te he creído Y ahora Miro esta niebla Pensando que detrás Podría esconderse Nuestra nueva vida Por cierto Pronto Llegaremos al puente Ya Ya lo veo Amiga Ya lo veo Lo he hecho Maldita sea Una hoguera ¡Gente! ¡Ahí hay gente! ¡Vamos! ¡Predo! ¡Vamos!